Música Yo pensé que todas iban a votar por mi Porque como yo les doy trabajo Pero todas me dieron la espalda Me extraña de las Johnstar Me extraña de la señorita ¿Cómo se llama la otra? La Botota Que tanto que le hace con la ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Es así que es pobre! ¿No sabés qué? Yo pienso que les voy a mandar a culiar con alguien Les voy a decir chiquiáles Tengo un guacho Y el guacho tiene ese de 4'1 ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene la carga viral por el aire Y si quieren votar por Las hermanitas Johnstar O por la otra, la Botota La pobre, por la Stephanie Fox Ingresen a Barrio Rojo O a sexo urbano Porque ahí están publicas No es lo mismo Me dijo Pero es que deberían haberme preguntado Y yo así Bueno, ya era Le dije Y encima estaba así Mirando el huevo Y sale ahí Y sale ahí Que iba así, mira Y cuando vio que le pusieron la huevo Se hizo así Para que sepa mi marido Es 100% activo ¡Ja, ja, ja! Me encanta esta polémica Valentina Manson Aburrete de estar molestándome De haber sacado imágenes de mi marido Yo creo que si yo Pusiera la imágenes de los maridos que tú has tenido Por lo demás Recuerda Que te culiaba ya la con Ida Cardi Que incluso La Alexandria fue tu marido Y me veo muy linda de drag queen Porque esto es un drag queen Katiuska ¿No piensas que la Asuka Sumatra Como siendo gorda También pueda que te haga El peso Te haga así como la competencia O te quite el lugar Que tú ya tienes o no? Perdón Repíteme la pregunta Katiuska ¿Tú crees que la Asuka Sumatra Por el volumen El tamaño de su cuerpo Que pareció al tuyo Tenga Algo así como Influencias para masarte Mira Valentina Manson Basta de excusas Perdón Pero Asuka Sumatra Es un transformista No sé como decirlo Su nombre lo dice Aska Asco Da asco ese cuerpo Porque esto No es cuerpo Pero parece cuerpo Pero eso Esto es Acaros Infecciones Caracoles y bichos De Cali Solar Tú Eres un gran padre Y es por eso Que todo lo espejo Te persigue Porque saben Que tenía el pico grande Maricón Pancho Rodrigo Tanto que se quieren Tanto que se halagan Que estáis flaca Uy Que estáis delga Y a mi no me dicen Ni una weá Maricones cagados De la cabeza Para que ustedes sepan Gorda y todo Y sigo engordando Hasta reventar Para ganar este reality Porque sé que lo voy a ganar Porque las voy a sacar La concha Su madre Maraca Reculea Mira lo mismo quien sea Porque jamás Pero jamás Me vas a llegar Ni a los talones Ni a los hongos Que tengo en los dedos Para que tú sepas Maricón guruguru Reconcha de tu madre Pero te voy a pillar A la salida Te voy a desplomar Te concha de tu madre Te voy a coster Y como si fuera poco Voy a comerme Las patas de pollo Hueco reculea No le tienes que decir A nadie Que tú alguna vez Me ofreciste Para probarla Vieja reculea Déjate hablar weá Nosotros nos vamos impresas A las dos Chucha de tu madre Acuérdate que somos amigas Tú eres como la Raquel Y yo sería como la Raquelita ¡A ella! Mi viejo Mi querido viejo Te vas Janine Day No puede ser ¿Qué va a ser este backstage Sin ti? ¿Qué va a ser de mi puto Sin tu pene? Janine Day Y yo que te quiero tanto Viejo reculeado Degenerado Y ahora no vas a estar Junto a mí ¿Y a quién van a traer En tu lugar? Van a traer A la Valentina Manson A hacer backstage A ese viejo Ridículo también Que parece Tripa para Ese chucha de su madre La única weá En serio Que te sale bien Ese viejo Degenerado Que se chupa al pico Solo Marilyn Manson Es que a mi prima Janine Day Le salió un contrato Millonario Que se va Necesitan burreros Que caminen Por el desierto De noche Es por eso Que eligieron a la Janine Porque tiene cara De mula Viejo Ridículo Te vas al Perú Y te echaré de menos Porque como murió Lucho Barrio Tiene que llegar Janine Day La reina del bolero Señorita Catiusca Molotov Más encima Guatona de Gerenera Pensabas hacer Américo Cuando Américo Venió con esa peluca Sus ojos pintados Verde Fosforescente Pero de esas Maracas De doble Pero última Cuando Américo Trabajaba en un circo Concha Chito Madre No podes ser tan Batúa Dice Que como te quiero Tanto Que tuve tantos amores Seguramente Un jajado Que importa Que es verdad ¿Quién iba a ir a ser? Américo ¿Y Américo ¿Cuándo tiene ese pelo Concha Tomás Y Américo Más se pisa Lo verde Claro ¿A quién iba a ir a ser Catiusca? Bueno Me tocaba hacer Un personaje de hombre Iba a ser Américo ¿Y cuándo primero Que nada Américo Tienes esa pelo Ese pelo bueno Que parece Porque yo iba a ser Américo Cuando yo lo conocí Con las mechas de clavo Ah Cuando Cuando intentó Violentarme Cuando yo era una pequeña Beba Janine Day ¿Hasta cuándo Seguía haciendo El ridículo No te dais cuenta Que la gente Se ríe de vos Viejo degenerado Gracias a vos Conocí lo que era La cárcel Viejo culiao Que me demandaste Por pedófilo Viejo loco Asca Sumatra ¿Quién pretendía Y de nuevo esta semana Haciendo el ridículo? ¿Te parecía Ya el perro Lenteja de Patioplum? Asca Sumatra ¿Cómo tú? ¿Tú? ¿Te atreves a hablar De mí? Guato un culiao En cambio yo soy Entradita en carne Pero tengo cara De cuica de la esa Y mil veces Voy a repetir El caravato Que a ti no te gusta Chuche tu madre Chuche tu madre Chuche tu madre Porque ese caravato Es de las nanas Y todas las chicas De las condes Vengo de Bolivia Porque andaba trabajando En un evento ¿En qué? En un evento ¿Y por qué te andaba Arrancando la PDI? No, lo que pasa Que no se puede ¿Por qué te pararon Por un tropiezo? Y venía así Y me dijeron Señor Pablo Escobar Gaviria ¡Eeeeh! Venga De allá sacan ¿Tú cómo te lo dijo fiel, eh? Ay, yo me venía a regia Porque la gente me mira Y me dice Yo me di vueltas ¿Eres tu falón? Señora Janine Day Señora Que usted Quiere ser la reina De los backstage Gracias a esto Has ganado Gracias a esto Comes Gracias a esto Tiene peluquería Gracias a esto Tiene esas máquinas Donde la vieja Te va a dejar la plata Y la comida Y como si fuera poco Janine Day Eres una vieja Enferma De cagada en la cabeza Psiquiátrica Tú eres del patio Tú eres loca De patio Y aquí venía el domingo Con esos trapos Pobre que te compraría En la feria Que los remodelá Y le ponía Unos trap pobres Para que digan Ay, que reje la Janine No saben la que todo Eso lo recogió De la ropa americana Que botaron De un saco De una iglesia Que recogieron De una casa De providencia Me retiro Además yo quiero hacer No, yo voy a Escúchenme Voy a hacer un buenos días A todos Un Carola Jorquera Fashion Emergency Esta señora Que ustedes ven acá Fue a comprarse La ropa A May Como ustedes verán La cartera Dos lucas Ese chaleco Mil nueve noventa Esa pedra se la regalaron Porque esa guatina Ha estado en un cajón Y ese pantalón De Lola Que no le toma Porque ese caballero Debería usar Pantalones planchados Con la línea recta Y esos zapatos Cuatro mil nueve noventa O sea La Janine Day Se viniste para el reality Con Diez mil nueve noventa Y esta peluca Estoy segura Que fue un rastrillo Si esta licitó 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 Y el maricón Reculiado Que la desnotó Que es la señora Angela Sullivan Que fue Un gran transformista Ahora es una pobre Y triste maricona Es que yo con la cochita Tengo algo como De odio y amor Ya Es como que Chupalo baraca Chupalo Chupalo baraca Chupalo Chupalo baraca Chupalo Circo Ay que huean con el circo Que el circo pobre Lleno po Lleno Lleno de rotos robando Chupalo No 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 Eso po No 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 Eso El traje del siren La asca a su marca Mira Es lo que le cuelga ahora A la concha de su madre Y quiero decir Que dentro de RuPaul Jack Reyes Mi nombre Susti La marca La marca Mira Mira El traje del RuPaul Jack Reyes Mi nombre Susi Evans Un cazo Me quedan cuatro Por si quieres poner El cuarto que no he vendido Voy a pasar ¿Qué cosa? ¿Cómo lo veríamos ahí? ¿Cómo lo veríamos ahí? ¿Cómo? Circo y máquina Circo y casino El prostíbulo Todo en cubierta Pero yo tengo unas ganas De darle un chancacazo A alguien ¿A quién? ¿Me preguntan ¿A quién le pegaría? Sí, bueno ¿A quién? Mira Con mucho gusto Lo haría para Para así Molín yuno Te sacaría A la chucha Viejo reculiao Viejo reculiao Viejo reculiao De ahí Hacéndose la cuica Que aquí Que allá Que la esconde Tapa Tú eres de melipilla Y metías huevos Pan amasado Y como si fueran Pocos Tortas curicanas Y tu familia Ay, pero comen de melipilla Curicón Ay, no sé Mayra Tú como siempre Amenazando a la gente ¿Hasta cuándo con la delincuencia? ¿Hasta cuándo? No, me No sé Que la Mayra Yo pienso que deberíamos mandar la presa ¿Para dar una denuncia? Sí, yo no voy a denunciar No, tienes que denunciarla Porque di que te quería violar Te voy a decir Con su propia palabra Lo que me dijo Me dijo Si Si la lazo No te pego Te voy a pegar yo Tanto que voy a la Mayra Amenazando a la gente Amenazando a mí Tú conchetumara Amenazame Porque conmigo Te salió gente al camino Vos sabí que Yo soy aquí para tu caldo Manita Con cuidado Recuerda que yo soy la original Tú eres una copia taiwanesa Pobre y fea Y Esta pobre hueona No me la vaya a amenazar más Pobre Le peguen Le van Pien la mano a este pobre angelito Para que no tiene mente para nada Te aprovecháis que son gente De escasos recursos Gente pobre Gente que no tiene con vida Ven para cagón Ya es limpia bloquee Un ratito Pero no Pobre que la Mayra Tardes hace otra vez Pobre de ti Yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual que un pajarito Y al verme caminar La gente me dirá Que lindo y que delgado Estaba linda Yo quiero que me muestren Por favor El auto De mi amiga Cateosca Bolotov ¡Está la vieja! Ven, súbete Súbete vieja culiao Lo que pasa es que a mí me ha saltado ¿Cómo echas a andar Este auto culiao? No es que yo me lo haya robado Ya, ahora sí ¿Por qué? Ahaja 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 ¡Gracias!